Como sabéis, en Desmontando a la Ultraderecha lo que hago es que traigo un vídeo que muestre, bueno, un vídeo, tuit, texto, una expresión artística de Es Navidad, me acabo de dar cuenta, espera, loquito No, no pasa nada, estamos con el corte inglés, ya es Navidad Yo no quiero que se vaya a Navidad Un discurso, un elemento que muestre elementos de lo que yo considero extrema derecha Ya sea un argumento, un contraargumento, algo que a mí me permita un poco daros herramientas para conocer a nuestros rivales políticos más directos Conocer cómo funcionan sus discursos y cómo poder desmontarlo Esta sección es un poquito especial porque, claro, hemos hablado en este programa de meritocracia y de cómo es mentira De cómo por mucho que te esfuerces, por mucho que te impliques, por mucho que le eches huevos Eso no quiere decir ni por asomo que vayas a ser rico ni que vayas a triunfar De hecho, lo más probable es que si naces pobre o moras en una determinada clase social, moras en esa clase social Entonces, yo creo que es relevante, por un lado, mostrar algunos discursos que van en ese sentido Aunque no sean de extrema derecha o las personas que lo agitan no sean estrictamente de extrema derecha Porque, evidentemente, no tiene por qué ser así Esto, ¿os acordáis del abridor de mentes? Es un tipo que yo traje aquí que yo no calificaría de extrema derecha Pero es verdad que yo creo que hay ciertos discursos y ciertos elementos que te acercan a esa imagen que quiere proyectar la extrema derecha de nuestra sociedad ¿Vale? Que yo creo que es totalmente falso Ya trajimos un vídeo aquí sobre meritocracia Que era de libertad y lo que surja Que ya lo desmontamos aquí Es un vídeo que también comentó Massa Demócrata en su momento Pero yo voy a ir un piquito más lejos No me voy a ir tanto a gente política Sino a los típicos influencers de mentalidad de tiburón Puede ser tu propio jefe Puede, si te lo curras, eres la polla No te acostumbres a ser mediocre Que además destilan un clasismo pestilente Y que están calando bastante en la juventud Entonces voy a poner dos o tres vídeos Y luego voy a aprovechar que aquí hemos tenido en el foco a Francisco Núñez Para poner algunas intervenciones suyas Que van a ayudarme, me van a servir de apoyo para desmontar los vídeos anteriores Son vídeos muy cortitos Todos, la verdad, voy a pasarlos rápido además He traído a dos chavalines Uno de ellos es, se llama Yados, puede ser Que lo tengo por aquí Esto es un short, o sea, va a durar poquísimo No sé si lo decía este señor Qué bueno, desde luego yo creo que Yados no entra en la categoría extrema derecha Este discurso de la meritocracia, de tal, no sé qué Muchas veces viene con otras ideas lamentablemente muy reaccionarias Y ha sorprendido porque Yados ha hecho declaraciones que no van para nada en esa línea Y que no son nada reaccionarias Con este discurso de la meritocracia, bueno, ya lo sabemos Inicialmente puede parecer que va junto a unas ideas reaccionarias Que suelen acompañar todo esto Pero ha hecho declaraciones que van en contra de esto Que de hecho son, no digamos progresistas Pero que no son para nada reaccionarias Y a mí me sorprendieron mucho, entonces, ojo Y por eso no se le puede catalogar a él O sea, él tiene que, claro, va con este discursito Que utilizan también muchos liberales Que caban espacios parecidos a Vox, etcétera Exactamente, ¿no? Entonces, vamos a poner este Este es uno de los vídeos más conocidos Seguramente no conoceréis Este es el típico tío de coach motivacional A tope de Power Si te esfuerzas, eres la polla Levantate a las 5 de la mañana Es un poco este rollo Sí, un poco vendehumos en mi opinión Como siempre, por supuesto Cada vez que yo traiga a alguien aquí Máximo respeto Lo que importa es lo que dice Y no a la persona No ir a sus canales a comentar Que yo sé que no lo hacéis Yo sé que nunca lo hemos hecho Pero a mí me gusta siempre recordarlo Porque yo creo que A lo que no tienes dinero Haz dinero Exactamente Este es un vídeo Uno de los vídeos más conocidos suyos Es muy popular entre la chavalada Yo lo conocí porque yo trabajo con adolescentes Y lo conocí por eso Yo no lo conocía antes de eso Entonces vamos a ponerlo Mira al otro lado Panza 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 Milleurista 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 Es como fuck Yo no puedo durar mucho aquí Literalmente Pan con mermelada Mira al otro lado Croissant Con fucking café Mira al otro lado Panza Panza Milleurista 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 Es como fuck Yo no puedo durar mucho aquí Literalmente Ya veis su manera de expresarse Su manera de Que la gente joven habla así Hay mucha gente joven que habla así Cuando habla de panza Evidentemente Hace Acopio de cierta gordofobia Pero a lo que hace referencia Es un poco a la falta de disciplina De la gente para hacer ejercicio ¿Vale? Y cuando habla de milleurista Ojo que se está metiendo Con el hecho de que la gente desayune Pan con mermelada Y curasanes Como si Como si no hubiese gente delgada Que consuma eso Y luego lo de milleurista Evidentemente Pues está criticando El hecho de que La gente que La gente que come mal La gente que no tiene cierta disciplina Y que desayuna mierda Por lo tanto Pues también Justamente se relaciona Con ser de clase baja Y cobrar mil euros Y que claro Él no puede estar ahí Porque Esta gente piensa Este tipo de discursos Que comparten Esta persona y otras personas Comparten que claro Si tú quieres ser alguien de éxito Tienes que estar con gente de éxito Entonces si Estás siempre rodeado de mediocridad Pues siempre vas a ser mediocre Y dices Tú Es que iba a insultarle Esto es puro clasismo Puro clasismo Y no Este chaval no es joven Lo que digo es que Lo ve gente joven Digo que este chico tendrá mi edad A lo mejor Sí Hay uno Por ahí 32 Lo digo que lo ve Mucha gente joven Pero bueno Esto es un short Que sacó Pero que no tiene más historia Luego sacó este vídeo Sí Se viralizó mucho Este short Bueno máquina Luego que pasa Que ese vídeo fue muy comentado Y Auronplay Lo comentó El short este En un directo Descojonándose Evidentemente Porque es como Chico que coño Estás diciendo Y además Puso vídeos suyos Entrevistas suyas Y claro Auronplay era en plan De este tío Claro Auronplay es un tío Que sea lo que será Pero no apoya Ese tipo de discursos Que es lo típico Que si mentalidad de tiburón Que si no sé qué Entonces que pasa Él aprovechó Ese vídeo de Auronplay Para hacer un vídeo de respuesta Marcarse un poco de bif Más o menos respetuoso Y lanzar ya de pasos Un vídeo motivacional Un vídeo de los suyos Y yo creo que resume Bastante bien Su manera de pensar También Por aquí decís Es joven Pero no tan joven Y lo que pasa Es que es como El mismo ha dicho Se ha metido Todo tipo de esteroides Hasta el punto De que su cuerpo No es capaz De producir Testosterona de forma natural No lo sé La verdad No Una cosa suya Se puede ser Se puede ser un ciclado Y abusar de los esteroides Sin ser un coach Motivacional Y un vendehumos La verdad Y eso le ha envejecido Un montón Hostias La verdad es que No tengo ni idea yo De ya dos Quitando de las Alguna polémica Y vídeos Que se han hecho virales Y tal Poco Este vídeo Voy a intentar pararlo poco Os lo prometo Bueno aquí no hay mucho Que argumentar Supongo que veamos Un discurso Que yo creo Que sí que alimenta Directamente El discurso Ultraderechista A través de lo que se alimenta De lo que se alimenta Por ejemplo Hayamacademy Los Cryptobros Toda esta gente Que es que sois unos vagos Porque no os dediquéis A las inversiones Hoy he tenido una discusión En Twitter Con un pavo Sí claro Yo soy libre pensador Yo me dedico a invertir Yo soy tal Lo que pasa Que claro Los trabajadores No queréis trabajar Porque los ricos Crean la riqueza Y no sé qué Y es un tío Que se dedica a promocionar Inversiones en bolsa Y en criptomonedas Para especular Digo Coño el que no quieres trabajar Te mueres que no quieres trabajar Yo trabajo Yo tengo una jornada laboral Colega Tengo una jornada laboral No es muy grande No esa jornada completa Pero yo tengo una jornada laboral Y cuando llego a casa Sigo trabajando En mis proyectos Exacto Que nos digan otros De trabajar Manteniendo esto Que es un proyecto Con un curro detrás Enorme Claro Te digo Si yo fuera un vago Sería un rico Y me estaría quejando Todo el día Como haces tú Yo soy el que trabaja Yo soy el que genera la riqueza Si no la generara Sería rico Y bueno Me ha dicho cuatro gilipolleces Y dicho Venga cállate Está tu casa Y ya está Bueno Pongamos el vídeo Luego seguro Es un muerto de hambre Evidentemente Es un vídeo Que nunca he hecho Nunca he hecho un vídeo Dirigido a nadie Ni le mando un mensaje A nadie Pero siento que es un momento Clave En el que Mucha gente Me está conociendo Y me han pasado Un vídeo que hizo Auron Auronplay de mí Por cierto Me partí el ojete Tío Un saludo a Auron Pero tengo un mensaje Para Auron Y toda la gente Que me está escuchando Vi su reacción A mi vídeo De fucking croissants Desde estos Mente tiburón Tío Levantarte a las 5 de la mañana Literalmente Pan Con mermelada Mira al otro lado Croissant Con fucking café Básicamente Lo que está diciendo Es que estaba en un lugar Donde estaba lleno De gente con panza Y gente que cobraba 1000 euros Y que él ahí No iba a poder durar mucho Quiero contestar A una duda Que tenía Auron Que dijo Que se estaba preguntando Si de verdad Era real eso Si de verdad Una persona Podía pensar así O era una broma No sabía ser una broma Es que no sé Si es real o no Llega un momento Que yo ya no sé Si lo hacen de broma Y bueno Auron De ya te digo Que no es una broma Que es como yo pienso Con la mano en el corazón Es como pienso Yo te voy a explicar Entro en un bar En Madrid Y es lo que veo Entro Me pido mis 5 huevos Para desayunar Proteínas y grasas Todo el mundo sorprendido Que me pido 5 huevos Miró a la izquierda Estaban desayunando un croissant Miró a la derecha Pan con tomate Me gusta la puesta en escena La piscina La casa Se puede cruzar todavía Más de brazos Para que se le vean Más los músculos Yo creo que aún podría Cruzarse más de brazos La gorra O sea Es la puesta El sol ahí pegando O sea Nada Aquí está al azar Yo había recogido Un poco lo de la derecha La verdad Creo que es un poco desordenado Pese a tu disciplina Porque En fin La escoba Pero bueno No es la escoba Es un rodillo de pintar No sé Pero bueno Quitando eso La puesta en escena Es impecable Miró a la izquierda Con la panza Miró a la derecha Otra panza Miró a la izquierda Mileurista 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 ¿Qué pasa a uno? Que realmente esto es lo que Todo el mundo piensa Porque es la verdad Yo no estoy Diciendo nada más que un espejo Un espejo de su realidad Lo que pasa es que hoy en día En un mundo lleno de mentiras En el que la gente vive Una mentira Cuando alguien dice La verdad se tacha de loco Pero es lo que yo pienso Y no puedo durar mucho ahí Porque es un entorno En el que las personas Están aceptando Una versión suya Que está muy lejos De su mejor versión Muy lejos Porque un tío que Tiene sobrepeso Una persona que lleva Generando mil euros al mes Durante toda su vida Es una persona Que ha aceptado ser mediocre Ojo al perjuicio Ojo al perjuicio Este rollo de No eres tu mejor versión Has aceptado ser mediocre Este tío evidentemente De psicología no tiene Ni puta idea Ni lo ha estudiado Ni sabe cómo funciona El cerebro humano Ni la mente humana Son puros eslóganes Eslóganes centrados En lo que se llama Individualismo Centrados en puro individualismo En que todas las personas Independientemente de su circunstancia Están ahí Porque no quieren esforzarse Que quieren esforzarse Porque están a gusto así Todo lo demás da igual Cuestiones genéticas Dan igual Adicciones Dan igual Problemas familiares Depresiones Ansiedades Todo da igual Todo absolutamente Todo da igual Aquí lo que importa Es que tú Estás ahí Porque quieres estar ahí Y además Hay una verdad incontestable aquí Que es que la sociedad Funciona de manera piramidal Eso quiere decir Que para que haya gente Que tenga mucho dinero Que tenga mucho éxito Tiene que haber gente debajo Es decir Todos no podemos ser Steve Jobs Esto es así Todos no podemos ser Steve Jobs Tú puedes pugnar Y esforzarte por estudiar Lo que te gusta Y trabajar en lo que te gusta Pero la cantidad de dinero La cantidad de poder Que puedes tener Está limitada por la gente Que ya lo ha obtenido Y esto es así Y me gustaría saber Este chaval Que seguramente Tendrá dinero No lo dudo Seguramente tendrá éxito No lo dudo ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cuáles son las condiciones De las que ha partido? ¿Cuál es su genética? ¿Cuáles son sus condicionantes? Porque luego Investigas la vida de esta gente Y en la mayoría de las ocasiones O bien No es tan rico Ni tan exitoso Como dice Y tiene un montón de problemas O bien A partir de unas condiciones Buenas O ha tenido un golpe de suerte De la hostia En plan La gente que le dio por comprar Bitcoins en 2016 Y de repente se ha hecho rico Y luego te das cuenta De que han montado proyectos Y son todo estafas Y todo Putas mierdas Es que es increíble Ay no Es que me he esforzado Es que éxito No tío Tuviste suerte Punto Tuviste suerte Y vas por ahí Dando lecciones Para seguir viviendo del cuento Que no digo que sea el caso de este Pero vamos Es súper habitual Y te toma la libertad De juzgar Y llamar mediocre a la gente Tal cual Además Solamente por el físico Que es un medidor Realmente malo Por el físico Y por el dinero Por el físico Y por el dinero Claro Pero es que Unas dos cosas En lo mismo ¿Sabes? Cuando tenemos A muchos multimillonarios Tienen muy mal físico Y son multimillonarios Claro Y son la gente Que domina el mundo Sobre cómo se hizo rico Porque él lo que vende Es que vino de la nada ¿No? Creo que hay otras fuentes Que dicen que en cambio Su fortuna era familiar Que no lo sé Ojo Y que también pues claro Como todo pues es mucho marketing ¿No? Es decir Va con un montón de cosas Alquiladas Para hacer como que es suyo ¿No? Claro Eso lo hacen muchísimo La gente de Ayama Academy Es lo que hacía Proyectar una imagen de éxito Y ya está Y utilizar teorías Como el efecto halo ¿No? De que si proyectas una imagen De éxito tendrás éxito Este tipo de cuestiones Que son encima Hiper magufas Pero es que además La mejor versión de una persona Como dice él Aparte de que eso es una magufada Medir la calidad De una persona Como si una persona Es buena o es mala En función de Su físico Que es absurdo O en función de su dinero De dinero que gana Es que a lo mejor Una persona es Inmensamente feliz Con el físico que tiene Y ganando 1000 euros al mes O 1200 euros al mes O a lo mejor Tiene otras cualidades En las que Hubo otros ámbitos En los que tiene Muchísima disciplina Es buena persona Se dedica a su tipo A ayudar a los demás Es buen marido Es buen padre Pero no Como tienes panza Y eres 1000 euros Te tienes que ir de ahí No sé A lo mejor se te pegan Otras cosas Como humildad Por ejemplo ¿Sabes? Pero bueno Continuamos con esta basura Y Auron Yo soy una persona Que amo Si me conocieras en persona Estoy seguro que tú y yo Nos llevaríamos muy bien De hecho Estás invitado cuando quieras Ahora estoy en Vegas Pero me voy a ir en breve A Miami Estás invitado a Miami Cuando quieras A pasar Spoiler Nunca fue 24 horas conmigo A vivir conmigo 24 horas Te invito Cuando quieras Si te tengo que pagar El vuelo Te lo pago No pasa nada Todo pagado Auron Todo pagado Y experimenta un día conmigo Y luego me dejas saber Cuando acabes el día Conmigo Cómo tú te sientes Yo quiero saber Cómo tú te sientes Después de vivir un día conmigo Cómo tú te sientes Y vas a hacer lo mismo que yo Te voy a enseñar Cuál es mi mindset Y te voy a mostrar Cómo vivo Lo que hago Quién soy Lo vas a poder ver Vas a pasar 24 horas conmigo Y luego te invito A que pases 24 horas Con un tío con panza Mileurista en España Y te recomiendo Que documentes Los dos días Y que documentes Sobre todo Sobre todo Cómo tú te sientes Al final de esas 24 horas Conmigo Y cómo tú te sientes Al final de esas 24 horas Con una persona Que tiene sobrepeso Y genera 1000 euros al mes Y ya está tío Yo te recomiendo Que lo pruebes En esta vida Tienes Para poder opinar de algo Tenéis que probar ambas cosas Es como yo de pequeño Decía que no me gustaba sushi Lo de estaba Hasta que lo probé ¿Sabes lo que pasa? Que probé un sushi barato Y estaba asqueroso Hasta que probé sushi Y bueno Y dije ahora entiendo Porque sushi está rico Pero bueno Auron Este es mi mensaje para ti Estás invitado cuando quieras Estoy a Miami Como si quieres venir a Vegas Me da igual Entonces ahí Tengo este mensaje Porque me hizo gracia Me hizo mucha gracia Tío tu reacción Y me hizo gracia El que te cuestionaba Si era una reacción verdadera O era falsa Yo soy de todo menos falso Auron Perdón Y no sé si lo pronuncio bien Pero sí tío Estás invitado cuando quieras Le vamos a meter unos fucking burpees Eso sí Fucking croissants No va a haber Y no va a haber muchos mil euristas Cuando pases 24 horas conmigo Tío Pero hay que catar ambos lados Tío Catemos ambos lados Auron Llévale la verdad al mundo Y si después de pasar 24 horas conmigo Este tío es un cabrón Es un egoísta Fucking Abdominales Tío Dímelo a la cara O sea Te lo aceptaré Máquinas Un saludo a todos Mételes salsa Y ya sabéis Cada día es una bendición Cada día es una oportunidad Ahora es cuando se mete el rollo motivacional Para ser tu mejor versión Cada día es una oportunidad para ser agradecido Porque Auron Déjame decirte una cosa que he aprendido En mi trayecto de ir de menos de mil eurista Yo ganaba 600 euros al mes 600 euros al mes Literalmente Este AP de oro rosa Que me acabo de autorregalar por mi cumpleaños Me habría costado 14 años de trabajo Sin gastar nada para poder comprar Yo he estado ahí Yo he tenido esa pancita No mucho Pero alguna vez he tenido un poquito de pancita Y yo he tenido nada de dinero Y ahora estoy en el otro bando En el que me respeto No me drogo No salgo de fiesta No bebo Solo que sirvo 24 sitas al mundo Solo que me levanto Cada día agradecido De una oportunidad más Porque me he dado cuenta De que el mundo no se trata de acumular riqueza El mundo se trata de Ese es un reto Ese es un reto De agradecimiento De ser agradecido Si puedes ser agradecido cada día Serás feliz Si tienes dinero y no eres agradecido Eres infeliz Si no tienes dinero Si eres agradecido cada día Serás feliz Tengas dinero o no tengas dinero Pero bueno Si eres un meleurista Eres un cutre Por aquí estáis diciendo Que es un tío que promueve Vida saludable Salud Disciplina Si a mi me parece muy bien Que mande un mensaje De que haya que cuidarse De que no haya que tomar drogas De que hay cuidado De salir de fiesta con el alcohol De que tengas disciplina Eso va bien Eso está bien O sea Ese contenido es bueno Hacer ejercicio es bueno Eso es como dice No es que está promoviendo el ejercicio No perdona Si tú quieres promover Hábitos de vida saludables Tienes que hacerlo De la manera pedagógica Y de la manera adecuada Yo puedo decir a alguien Que no tome drogas Y pegarle una hostia Para que no tome drogas No lo estoy haciendo bien Entonces si tú Un mensaje Medianamente positivo Lo acompañas De clasismo Prejuicios Exigencias imposibles Fasas creencias Lo que vas a hacer Es crear un complejo Y una frustración Y una desmotivación enorme A un montón de chavales Que no tienen ni puta idea de nada Y que evidentemente No pueden llegar A esos estándares Y seguramente Termines provocando El efecto contrario Te lo dice alguien Que trabaja con adolescentes Y neuropsicólogo infantil Y neuropsicólogo infantil Como detallitos Como detallitos Entonces es como A ver Está muy bien decir Que no las drogas Y es un mensaje positivo Pero si tú quieres Que una persona No tome drogas Tienes que informarle Sobre las drogas Que efectos tiene No puede decir No tomes drogas Porque si no No eres un fucking panza Serás un fucking mileurista Eso no ayuda Eso no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Aquí hay varias cosas Una por ejemplo Alguien ha comentado Que el modelo Que transmite es positivo Y que es la salud La salud es una excusa Porque si la salud Fuese tan importante No estaría ciclándose Como han dicho por aquí Por cierto De que ya no pude Testosterona de manera natural Que eso no se lee Si sea verdad Lo comenta alguien por el chat Entiendo que sí De hecho Quiero decir Gente que se cicla Han salido algunos Que se han hecho famosos Jordi Wild y tal Y que eran muy conscientes De que lo que estaban haciendo Era peligroso Y murió hasta hace nada Uno muy famoso Si Tal cual ¿Sabes? Y por otro lado El salto lógico Que ha dicho anochece Y mucho es De cuidarse para mantener tu salud Que está perfecto A decir que si te cuidas Triunfas Hay unos cuantos Salto lógicos Que no explica No tiene sentido De verdad Yo conozco A bastante gente Que va al gimnasio Está físicamente bien O muy bien Tienen un sueldo normal y corriente Es que no No hay una consecuencia De hecho Hay un video suyo Que me hizo mucha gracia Porque no tiene ninguna lógica ¿Vale? Que explicaba Si él fuera pobre Cómo sería rico Si él fuera vagabundo Y él decía Que lo primero que iba a hacer Era vestirse bien Y arreglarse Para no parecer un vagabundo Y luego Puedes hacer burpees ¿Vale? Burpees Estos Y hacer ejercicio Y entonces la gente Le grabaría Y diría Hostias este vagabundo Qué fuerte es Qué bueno está O qué físicamente espectacular es Y dices Si te arreglas Para no parecer un vagabundo ¿Por qué la gente te va a filmar? Para grabar Que eres el gran vagabundo Porque dice Y así yo construía mi historia Y me harían documentales Y tiktoks No tiene sentido Y la parte de La historia esa Que no tiene ningún sentido ¿No? No sé Es que Y luego Que toda esta gente Obvia Las condiciones de partida Es que Hay muchas cosas Parte de la genética Que también es una cosa Pero bueno No metemos a la genética Las condiciones estructurales ¿Vale? Las situaciones en la vida Que esta gente Obvia se des en la vida Generalmente Mira Hay un estudio Que está muy bien Casi todo el mundo Sufre De tres a cinco Situaciones críticas En su vida Situaciones que Le tocan Estamos hablando Por ejemplo De Se muere alguien muy querido Para ti Pierdes algo muy importante El trabajo Sufres un gran accidente ¿Vale? Se hizo un estudio Con vagabundos De cómo llega una persona A ser un vagabundo Pues Descubrieron Que esa gente No tenía Más situaciones críticas Que el resto Habían tenido que hay todas Lo mismo De tres a cinco ¿Sabes cuál es la diferencia? Que las había tenido Muy seguidas La mayoría habían tenido De dos a tres De estas condiciones En un espacio de tiempo Muy breve Y las habían roto Entonces Tú no puedes negar Ni el contexto Ni tus orígenes Ni las condiciones estructurales Esto es una Esto es una realidad Empírica Que además sujeta Por todos los datos Lo que no se sujeta Con ningún dato Es el discurso De Si tú quieres Puedes Y si te lo propones Triunfas Es mentira Es falso Empíricamente es falso Tal cual Y es tal cual Hermano La mayoría de la población Muere En su estrato En el nacimiento La mayoría de ricos Mueren Siendo millonarios Explicit Mi Lo que vs De